Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es todos nosotros estar al 100% de nuestras capacidades, poner ese servicio del colectivo y ya después todo va a ir tomando el curso. No todo va a ser igual, el semestre pasado sí es verdad que fue un comienzo muy similar, donde por ahí manteníamos el arco en cero, teníamos orden, estábamos muy bien y la parte de adelante era una pendiente, entonces yo creo que eso con el transcurrir de los partidos se va a mejorar y vamos a tener mejor forma para finalizar. Bueno, Santa Fe es un equipo muy complicado, tienen un buen equipo, es un gran plantel. Esperamos, yo creo que lo mismo, no ha cambiado el entrenador, no ha cambiado su filosofía, por lo contrario creo que se han hecho más fuerte con lo que ha reforzado, al igual que nosotros, somos un equipo que han llegado jugadores que nos pueden aportar muchísimo a lo que veníamos haciendo, así que nada, creo que va a ser un gran partido por los rivales y porque ya nos conocemos. Bueno, para repetirlo dirá el tiempo y la parte final, pero sí para pelear, sí para batallar, sí para darlo todo, sí para seguir siendo el equipo que hemos sido siempre, ya luego será Dios y el tiempo quien determinará si será para ser campeón de nuevo, pero el esfuerzo, el trabajo, la humildad y la entrega a este grupo, eso no se va a negociar, eso siempre va a estar. Antes creo que la invitación hasta sobra porque está en su casa, son ellos los que nos hacen sentir esa localidad, los que nos impulsan, los que nos ayudan a sacar ánimos cuando no hay, y lo hemos vivido la campaña pasada y ha sido nuestro jugador más importante, así que nada, aquí van a estar las puertas de nuevo abiertas, los esperamos, los extrañamos muchísimo, no se imaginan la falta que nos hace, así que nada, ojalá nos podamos reencontrar de nuevo aquí en nuestra casa. Muy pronto en Bucaramanga tendrás un nuevo parque en el que podrás disfrutar y compartir grandes experiencias familiares. Espéralo. Cajazán, la caja de los santandereanos.